Muy buenas a todos y bienvenidos al Team Seto, el día de hoy yo Serena la asistente del canal, les traigo mi análisis acerca de las últimas cartas reveladas, bueno sin más retrasos comenzamos. Y nuestra primera carta es, Noble Knight, Castelli, y al fin conoceremos los efectos de estos nuevos Noble Knights, XD, y tiene los siguientes efectos. Si controlas un hechizo de equipo Noble Arms, puedes invocar especialmente esta carta, de tu mano. Este primer efecto está aceptable, y fácil de cumplir. Solo puedes invocar especialmente a Noble Knight, Castelli, una vez por turno de esta manera. Un monstruo Noble Knight que fue Synchro, X y Z, o Link Summon usando esta carta en el campo como material gana este efecto. Si esta carta es invocada especialmente, puedes invocar normalmente a un monstruo Noble Knight durante tu fase principal este turno, además de tu invocación normal o set, solo puedes obtener este efecto una vez por turno. Tampoco puedes invocar monstruos del extra deck durante el resto de este turno, excepto monstruos Noble Knight. Pues básicamente convierte en un goblin a alguno de tus Noble Knights, GG. Y nuestra siguiente carta es, Sacred Noble Knight of King, Castelli. Para invocarlo vas a necesitar dos, o más monstruos Noble Knight de nivel 4. Y esta carta tiene los siguientes efectos. Puedes separar cualquier cantidad de materiales de esta carta, luego selecciona esa cantidad de cartas que controla tu oponente. Devuélvelas a la mano. Está en algo este efecto, ya que puedes deshacerte de muchas cartas molestas que te puedan dejar, incluyendo cartas boca abajo. Si esta carta es destruida por batalla, o efecto de carta, y enviada al cementerio. Puedes invocar especialmente un monstruo X y Z Noble Knight de efecto extra deck, excepto Sacred Noble Knight of King, Castelli. Y si lo haces, adjunta esta carta del cementerio a ese monstruo como material. Esto se trata como una invocación X y Z. Solo puedes usar cada efecto del Sacred Noble Knight of King, Castelli. Una vez por turno. Este segundo efecto te va a permitir invocar a Arturiglus, el cual se considera una invocación X y Z, así que va a tener todos sus efectos. Lo único que no me gusta es que este efecto dependa, de cuando tu oponente decida destruir esta carta, pero digamos que está aceptable en general. Y nuestra siguiente carta es, Noble Knight Pellinor. Y tiene los siguientes efectos. Puedes seleccionar un hechizo de equipo Noble Arms, equipada esta carta, y un monstruo boca arriba controlado por tu oponente. Destrúyelos, luego saca una carta, también, esta carta no puede atacar por el resto de este turno. Solo puedes usar este efecto de Noble Knight Pellinor, una vez por turno. El efecto me gusta, pero me hubiera gustado más si pudiera destruir cualquier carta, y no solo un monstruo boca arriba, jejeje. Y nuestra siguiente carta es, Noble Arms Clarent. Hechizo de equipo. Y tiene los siguientes efectos. Equipa solo a un monstruo guerrero. Solo puedes controlar un, Noble Arms Clarent. Una vez por turno. Puedes pagar 500 puntos de vida. El monstruo equipado puede atacar directamente este turno. Si esta carta boca arriba en el campo, se destruye y se envía al cementerio. Puedes seleccionar un monstruo guerrero Noble Knight que controlas. Equipa esta carta a ese objetivo. Lo interesante de esta carta es, que en algunos escenarios te podría dar la victoria XD. En general las cartas me parecen decentes, pero no lo suficientemente remarcables para que los Noble Knights se vuelvan meta. Yo sinceramente esperaba mucho más, pero esto es lo que tenemos de momento. Quien sabe si alguien logra sacarle el máximo provecho a estas cartas, y los vuelva jugables. Pero al menos por ahora no los veo tan geniales que digamos. Y nuestra siguiente carta es, Berrier. Yo pensaba que sería un Flifal, pero al parecer no lo es XD. Y tiene los siguientes efectos. Durante el turno de tu oponente, cartas seteadas en tu zona de magias y trampas, no pueden ser destruidas por efectos. Quien lo diría, este oso defiende tus cartas seteadas en el turno de tu oponente jejeje. Si algún efecto de tu oponente destruye una carta en tu zona de hechizos y trampas. Esta carta gana 800 de ataque hasta el final del turno. Este efecto lo usarías obviamente en tu turno, porque en el turno de tu oponente, es imposible que destruya cartas seteadas con el oso en el campo XD. Este efecto no está tan bueno que digamos, pero en general podría ser útil en algunos decks que necesiten defender sus cartas seteadas. Y nuestra siguiente carta es, Cyber Dragon Nachter. Y justo lo que necesitábamos, más soporte para los Cyber Dragon Jejeje. Y tiene los siguientes efectos. El nombre de esta carta se convierte en Cyber Dragon mientras está en el campo, o en el cementerio. Solo puedes usar cada uno de los siguientes efectos de Cyber Dragon Nachter una vez por turno. Puedes descartar otro monstruo. Invoca especial esta carta de tu mano. Si esta carta es invocada de forma normal o especial, puedes seleccionar un monstruo o máquina en tu cementerio con 2100 ataque o defensa. Invocarlo de forma especial. Tampoco puedes invocar monstruos especiales durante el resto de este turno, excepto monstruos máquina. Con el primer efecto podrías enviar un Cyber Dragon al cementerio y luego renacerlo XD. Y con su segundo efecto también podrías revivir a una amplia gama de monstruos Cyber Dragon. No sé ustedes pero a mí me gusta jejeje. Y nuestra siguiente carta es, Orfegele Orquestrion. Para invocarlo vas a necesitar dos o más monstruos con efecto, incluyendo un monstruo Orfegele. Y dejando a un lado a los Noble Knights, hablaré de otras cartas que también se han revelado jejeje. Y tiene los siguientes efectos. Esta carta linkeada no puede ser destruida por batalla o efectos de cartas. Puedes seleccionar tres de tus monstruos máquina desterrados. Barájalos al deck. Luego, si tu oponente controla cualquier monstruo linkeado boca arriba, cambia su ataque y defensa cero. También niega sus efectos. Solo puedes usar este efecto de Orfegele Orquestrion una vez por turno. Esta carta si está interesante, a pesar de que le abres dos zonas a tu oponente, pero en caso le invoque algo ahí, esta carta literalmente se vuelve casi inmortal XD, y con el segundo efecto de esta carta en caso, tengas tres máquinas para regresar al deck. Todos los monstruos linkeados de tu oponente pierden sus efectos, y su ataque y defensa se vuelve cero de forma permanente, así que no está nada mal, sobre todo porque guarda sinergia con su nuevo arquetipo. Y nuestra siguiente carta es, Orfegele Ongirzu. Para invocarlo vas a necesitar dos o más monstruos con efecto, incluyendo al menos un monstruo Orfegele. Y como todos lo imaginamos, Ningirzu hace su aparición con su nuevo arquetipo, pero parece que se ha unido al lado oscuro XD. Y tiene los siguientes efectos. Esa carta linkeada no puede ser destruida por efectos de cartas. Puedes seleccionar dos de tus monstruos máquina desterrados. Devuelve esos monstruos al deck, entonces puedes enviar un monstruo que controle a tu oponente, que esta carta apunta al cementerio, pero esta carta no puede atacar este turno. Solo puedes usar este efecto con el nombre de esta carta una vez por turno. Y al parecer, a todos estos nuevos monstruos link Orfegele, les gusta apuntar a zonas del oponente, pero en su caso no es tan malo que digamos jejeje. Y nuestra última carta es, Orfegele Galatea. Para invocarla vas a necesitar dos monstruos con efecto, incluyendo al menos un monstruo Orfegele. Y si amigos míos, Yves, también ha regresado en forma de muñeca, o Robot XD. Y tiene los siguientes efectos. Esa carta linkeada no puede ser destruida por efectos de cartas. Puedes seleccionar uno de tus monstruos máquina desterrados. Devuelve ese monstruo al deck, luego setea una carta de hechizo trampa Orfegele directamente desde tu deck a tu lado del campo. Su efecto está interesante, pero lo que a mí más me emociona, es que muy pronto el Team Z estará haciendo el sexto capítulo de la historia de los World Chalice. Y en esta ocasión no hablaré mucho de estas nuevas cartas, porque de momento no quiero spoilearles nada sobre esta nueva historia XD, y respecto a los demás Orfegele, pues les puedo adelantar que todos guardan sinergia al removerse, pero ya hablaré de ellos en otro momento jejeje. Y ahora les voy a dar los resultados de la anterior encuesta, acerca de mis muy lejanas aventuras XD. El 63% votó, para que sean una mezcla de todo, en otras palabras, me dejan a mi libre albedrío, hacer lo que quiera porque confían en mi jejeje. El 30% votó, para que sean sensuales, y con tantos pervertidos en el canal no me sorprende XD. El 2% votó, para que sean divertidas, y a mi personalmente me hubiera gustado que gane esta opción jejeje. El 2% votó, para que sean fantásticas, esta opción también hubiera estado interesante, porque hubiera sido una fantasía un tanto loca, XD. Y el 1% votó, para que sean épicas, me late que esta opción fue la menos votada, porque nadie cree que pueda lograr algo extraordinario Sniff Sniff. Ya para terminar, le voy a mandar un enorme saludo, y un abrazo a, Jim Hernández Gajardo, y al buen Omega, porque me gustaron sus comentarios jejeje. Y ahora le de los comentarios de los ganadores. Salió Valderrama. Y tienes muchas razones de nuevo Monstruo Link Trueno, se parece al pibe Valderrama XD, y creo que es un apodo digno de un futuro top de nombres graciosos, algún día jejeje. Rayos, yo aquí llegando una hora tarde, yo quería que Serena me salude, te he fallado Serena. No importa que llegues tarde, yo valoro mucho que casi siempre comentes mis vídeos de XD. Y si deseas que te envíe un saludo, y lea tu comentario, en esta ocasión estoy haciendo otra encuesta un tanto random XD, en el signo de admiración en la parte superior derecha pueden votar, voy a elegir a los dos mejores comentarios que sustenten su respuesta, pues en la encuesta jejeje. Espero haya sido de su agrado este vídeo, y si les gustó comenten suscríbanse, compartanlo y denle un like. Hasta nuestro próximo vídeo se despide su amiga Serena del Team Seto.